Les escucho fuerte los aplausos, les escucho en estos corazones vivantes, emociones esta tarde. Como hijos de esta comunidad, es un honor escuchar y disfrutar esta bonita tarde con todos los cabos de ustedes. Esta cultura es la tradición de años y centrales de los abuelos y los hornillanes que disfrutaban de este baile hace muchos años, 200 de años. La música original representativa de nuestro bello pueblo San Pedro Covichas. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Los instrumentos que se utilizan en esta danza son el tambor, el cual está hecho con tablas de cuate y de cuaro de chivo. ¡Sí, señoras y señores! ¡Sí, señoras y señores! ¡Vamos a recordar! ¡Vamos a recordar con Santiago, con territorios de amor, todas las casas, todas las viviendas! ¡Venga todos! ¡Venga todos! ¡Venga todos! ¡Venga todos! ¡Viva gente! ¡Venga todos! ¡Venga todos! ¡Venga todos! que es el día de muertos con la música regional de nuestra hermosa comunidad les escuche fuerte el aplauso mi gente ¡que viva San Pedro de Otaviche! en esta danza se representa su vestimenta original de San Pedro de Otaviche en las mujeres cuareces de cuero de rey patigayo náhuas debajo de la rodilla delantal amarrado a la cintura blusa de mancha color blanca dos testas con listones y robozo amarrado a la cabeza ¡Bravo! ¡Que se escuche el ambiente de San Marte! ¡Estamos viviendo nuestra cultura, nuestra tradición! ¡Que se escuche el ambiente de Reca! ¡Vamos a acompañarnos con nuestro baile representativo ¡El Chichigul, sí señor! ¡Que se escuche el aplauso! ¡Que se escuche el ambiente de la bulla! ¡Bravo! 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 ¡Vamos a acompañarnos! ¡Gracias! ¡Es la culera, sí señor! ¡La plata es el amor! ¡Que se baile la culera! ¡Y que vengan los pescales! ¡Que sean de San Pedro Camites, sí señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recordando y viviendo los momentos que vivieron en los antepasados y la alegría y la harmonía que se conviertean en los días de muertos Durante toda la semana, desde el Día de Muertos hasta los 9 días que era la octava un día y noche con el tambor escuchando estas bonitas melodías en las casas que se habitaban en los años 1800 los dueños convivían repartiendo mezcal fruta y dulces a todas las personas es por eso que en esta danza se representa el mezcal artesanal el cual es originario de San Pedro Cavitni y ese es el borracho ¿dónde está el mezcal? ¿dónde está el mezcal artesanal? yo quiero uno de cuicha, sí señor uno de terrestres de Patiamate uno de Tomalapa de Medio y uno de Jabalí que sea mil litros y medio, sí señor que vivan nuestras costumbres y tradiciones que viva San Pedro Cavitni, sí señor y estamos haciendo todo santo, sí señor que se escucha fuerte el aplauso y ya se está aborrachando viejo y con mezcal cayeron, con mezcal se levantaron y ya se está aborrachando para que salga la cruda para que salga la curación venga y ya se está aborrachando ¡Gracias! Las máscaras de Aleurigen que se pueden observar en esta danza representan las figuras fantásticas y mágicas originarias de esta bella comunidad que desde aproximadamente en los años 1800 hasta la actualidad, esta artesanía de Aleurigen es la principal actividad que se realiza. Cada artesano con sus manos privilegiadas cuesta toda su creatividad. Originalidad y dedicación de esta autoridad de San Pedro también. ¡Gracias! 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 y es la noche del Tintiún música regional de los puertos ¡Sí, señor! música regional de los puertos 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 la gente que nos ve a diferentes plataformas digitales estoy compartiendo, respetando nuestras culturas nuestras tradiciones para el mundo entero ¡Sí, señor! ¡Bravo! ¡A la comienzo! ¡Los de allá atrás! ¡Los de allá frente! ¡La autoridad, Luis Epa! ¡Vamos, los artesanos! ¡Vamos, los maestros, los nazianeros! ¡Toda la comunidad de San Pedro Samiche! ¡Para nuestros ancestros que nos venden del cielo! ¡Y que están rebotando de alegría al escuchar esta bonita melodía! ¡Están bailando y disfrutando de su caráver! ¡De su costumbre, de su baile! ¡De su tambor y de su nauta! ¡Esta tarde! ¡Desde San Pedro Samiche! ¡A el mundo entero! ¡Sí, señor! ¡Venga! ¡Todos, todos! ¡Otra vez, todos! ¡Parejitos, parejitos! ¡Vamos, todos! ¡Que se escuche la mierda! ¡Que se escuche la alegría! En esta tarde, venga, todos, 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 todos. Arriba las manos, arriba las manos, que se muestre la alegría. Venga, todos, 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 este es el toro. Vamos, compañeros, arriba las manos, arriba las manos, todos. Los del lado, arriba las manos, todos. Venga, eso. La mesa del sitio, todos, todos, en esta tarde, arriba las manos. Venga, venga. Llega. Vamos, dice, para el centro. La Lucita de la mano. Para todo, mano, el sal. Para todo, bien, también. Marre, medio, dice medio, sí, señor. ¿Dónde estás, chaparra, que no te veas, yo me tío? Vea. Y esta manchulita, dice la palponcita, yo. Riespa. Todo, todo, todo. Este es el toro. Este es el toro. Este es el toro. Pedro Cavite, orgulloso de presentarles nuestras escrituras. Les escucha el aplauso. Vamos a despedirlos con un fuerte, hermoso aplauso vigente. Rescatando las propuestas y tradiciones que les propone un querido. Se fueron los viejos, regresan hasta el próximo año. Nos vemos. Nos vemos en Los Santos. Los Santos. Para el Chantel Cal. Para comprar tu ayuda. Para comer mole. Para respirar inciertos de copal. Con nubes y tradiciones. La llave de los cruces. La fruta que se reparte en este día de muertos. La ofrenda. Que primero son para los fieles. Y después para convivir en familia. Para ser todos santos. Por los compadres. Por los ceijados. Por los niños. Por todos los familiares. Y ustedes queridos. En nuestro copo querido. Por todo lo que ha dicho. Sí señor. Regala la emoción. Y la alegría. A veces sale. Gracias a todos los miembros. En el compartir en este momento.